El titular de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, Esteban Moctezuma, señaló que el uniforme neutro solo aplica para mujeres, pero no para niños. La confusión se habría generado toda vez que la circular que la CEP envió no precisó que la medida aplicaría exclusivamente para mujeres. Cabe señalar que la jefa de gobierno de la Ciudad de México declaró en un principio que los niños pueden traer falda si quieren, al tiempo de referir que ello forma parte de la equidad de género. Esta y otras noticias las puedes encontrar en tribunanoticias.mx.